La emoción se siente en el ambiente. ¡Premate! Porque estás a punto de recibir un destello que brilla con luz propia y que encende a este evento. ¡Enciéndete! Porque no descarga el lecto en sangre. ¡Recorrida! ¡Tocó tu ser! ¡Abre tus sueños! ¡Deja de llevar y vive la experiencia al máximo! ¡Con los rayos de pasacar! ¡Es llorar y llorar así! ¡Qué duro es saber que tú ya no vuelves más! ¡Los rayos! Solo ni por ti te lloré de tristeza... ¡Solo se eliminarán! ¡Solo se eliminarán éxitos de alto impacto! ¡No! ¡Solo se eliminarán! ¡Solo se eliminarán! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.